En primer lugar, quiero agradecerle a las representantes y los representantes senadoras, senadores, que en el día de hoy han manifestado su voluntad, primero con la presencia, y segundo porque he visto que prácticamente todos los partidos que han participado en el debate están de acuerdo con esta iniciativa. Como se ha dicho, pero vale la pena reiterar que el Gobierno Nacional, en un claro compromiso del presidente Iván Duque, desde antes de su posesión y en su ejercicio como senador de la República y como miembro del Centro Democrático, respaldó todas estas iniciativas de lucha contra la corrupción. Además, como presidente de la República manifestó el apoyo a la consulta y recibí como ministra del Interior claras instrucciones para apoyar todo lo que fue la publicidad, las circulares que se enviaron a gobernadores y alcaldes. En medio de estos temas políticos, muchos opositores quisieron poner en tela de juicio la seriedad del Gobierno frente al apoyo y el respaldo a la consulta. Poco a poco, y quienes somos creyentes sabemos que siempre la verdad sale a la luz. Y por eso, en este caso, salió a la luz que había un serio compromiso del presidente de la República y del Gobierno en apoyar la consulta. Tanto así, que a pesar de que no consiguió los votos necesarios para que se convirtiera en la orden al Congreso, el presidente tendió la mano en un consenso generalizado que fue un hecho político muy importante. Los sectores de oposición, los sectores independientes y los sectores del Gobierno nos juntamos a estructurar un paquete de proyectos que hoy en día, a pesar de todas las diferencias y la cantidad de proyectos que tiene esta etna legislativa, cumple con el propósito de tener su trámite en Senado y Cámara. Y este no es el primer proyecto que esté en curso. Ya de la Cámara de Representantes han sido aprobados dos proyectos, de igual manera que en la Comisión Primera del Senado de la República. Con un trabajo muy juicioso desde la dirección legislativa del Ministerio del Ministerio del Interior, se escogieron dos iniciativas que fueron incorporadas a los textos de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General a las iniciativas que ellos lideran y esperamos que esas dos iniciativas hagan parte de un cuerpo normativo de lucha contra la corrupción. La próxima semana llegará la plenaria de Senado, en último debate, el proyecto que lidera la Fiscalía General y la próxima semana estaremos en comisiones conjuntas discutiendo la que lidera el Procurador General. De igual manera, en el orden del día de hoy, hay tres iniciativas con mensaje de urgencia, una vez más que ha ratificado que el estilo de discusión amplia, democrática, tranquila, respeto al legislativo, es lo que debe imponerse siempre en el debate entre el Congreso y el Gobierno Nacional. Finalmente, como hay varias proposiciones encaminadas a extender la obligatoriedad de la publicidad, de la información a otros altos mandos o altos directivos, como los jueces de la Justicia Especial para la Paz, la Fiscalía General, la Procuraduría General, el Gobierno Nacional avala y está de acuerdo con que se pueda hacer esa extensión. De igual manera, podríamos, ya la ponente Juanita Hubertus ha venido recogiendo las iniciativas en un grupo o en tres grupos para poderle dar una dinámica de sacar adelante el proyecto de ley. El pensado inicial era poder sacar las tres iniciativas en el día de hoy. Vamos a ver si votado este proyecto alcanzamos a otra iniciativa, porque de todas maneras les digo a ustedes y a la opinión pública, esta mañana nos reunimos, los partidos de gobierno y los partidos independientes y llegamos a una conclusión, a la necesidad de sacar adelante estos proyectos, razón por la cual agradezco efectivamente el interés. Y finalmente una consideración sobre la cual se hizo ahora una observación. El Gobierno Nacional el 8 de agosto presentó una reforma constitucional que levanta la reserva de la declaración de renta. Es decir, actualmente sólo por una investigación de carácter penal se levanta la reserva de la declaración de renta. En la Cámara de Representantes, la plenaria de la Cámara la limitó a la actuación de la Procuraduría General y de la Contraloría, además de la Fiscalía o de los jueces penales. Estos son dos temas que no se cruzan, aunque terminan siendo complementarios. Si levantamos la reserva de la declaración de renta y fuera de eso acogemos con este proyecto de ley, no solamente el levantamiento de la reserva, sino la obligatoriedad de entregarla al sistema a la función pública. Estamos cumpliendo con el proceso de transparencia a efectos de tener básicamente abierto al escrutinio público lo que es el patrimonio o los ingresos de los servidores públicos o de quienes ejercemos función pública.